Hola chicas y bien chicos, ¿cómo están? Saluditos. Bueno, el día de hoy bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a estar trayendo el video sobre la decoración de la entrada de la casa. Bueno, por aquí tengo algunas cosas que me gustaría cambiar y ya lo tengo en mente. Y una de las cosas van a ser las lámparas, pero mientras tanto vamos a dejar ahí. Y vamos a comenzar con esta decoración de otoño. Voy a hacer la mezcla de otoño con Halloween. Porque no quiero cambiar en la temporada de Halloween la decoración de otoño. Quiero que se quede así hasta poder cambiarlo para Navidad. Bueno, vamos a comenzar para el área esquinera. Voy a estar utilizando este jarrón que es de la tienda de Target. Es de la línea de Magnolia. Vamos a estar colocando por ahí. Si usted tiene alguna sugerencia, me encanta saber porque eso también es bien importante. En el área del jarrón, voy a estar utilizando estas plantitas que compré en la tienda de Hobby Lobby. Esta costó $12 dólares, esta de aquí. Pero como ustedes saben, yo soy una persona que a mí me gusta ahorrar. Entonces, la gran mayoría de cosas que vas a ver son cosas que hemos comprado al 90% de descuento. Me gustaría dejar ahí algo de color para poder combinarlo después con algún color diferente. Vamos a ponerle ahí este. Esta es como que la que da un poquito más de vida a esta área de aquí. En esta área voy a colocar una calabaza de color naranja, ¿ok? Y le voy a poner dos de estos botecitos. Estos los compré en la tienda de MyCourse ya hace bastante tiempo. Entonces, los vamos a colocar aquí. Vamos a... les dije que va a ser una temática mezclada. En el área de la esquina de acá vamos a estar agregando estos candelabros, ¿sí, no? Para las velas. Y estos los puedes conseguir en la tienda de Hobby Lobby. No me acuerdo el precio que estaba. La verdad no recuerdo. No tiene ninguno de estos el precio. Pero los puedes encontrar en esa tienda. Vamos a ir por el arreglo esquinero de acá. Luego ustedes me irán diciendo en los comentarios qué cositas les gustaría que cambiemos o qué cosas se verían mucho mejor en ese lado, ¿ok? Bueno, por aquí tenemos esto que es unos libros. De hecho, estos libros ya los tengo bastante tiempo. Venían tres. Pero, por ahí Luna se comió uno. Así que estos los vamos a colocar por aquí. Aquí tengo un cuadro que me hubiese gustado muchísimo que sea un poco más grande. Pero, como vieron algunas cosas que estuve yo rehaciendo, tenía este cuadro de aquí con un fondo diferente. Imprimí esta foto porque he visto que se están utilizando bastantes. Y este cuadro así. Entonces, lo que me hubiese gustado más es tener un cuadro como más a este alto. Pero lo que estaba pensando era en colocar los libros. Un poquito como ahí. Y ayudarme con el candelado. O sea, para que se vea como que el cuadro un poco más alto. Un poquito, ¿sí? Ahí. Podría ser una de las opciones. O la otra opción, simplemente este abajo. Y los candelabros aquí. ¿Sí? Y con el libro acá. Ahora, tengo más de estos, de estos jardoncitos. Vamos a colocar uno aquí. Y le vamos a dar una temática un poquito más de Halloween con estas calabazas de Halloween. Quería poner unos, hay unos pocos que se prenden con batería. O también puedes poner unas velas. Pero, ya veremos ahí. Voy a colocar una por aquí. Y probablemente esta nos quedaría así. No sé ustedes qué opinen con respecto a este lado. Va a ser un poco menos, menos otoñal. Pero tipo Halloween también. Y tengo este letrero. Aquí yo quería poner una tipo como calavera. De las de plástico. Pero, no quieren que las pongamos. Así que aquí en la casa también opinan los hombres. Tengo este letrero que se me hizo súper lindo. De la tienda de Hobby Lobby. Y lo voy a poner ahí. Si ustedes creen que debo poner. Yo voy a poner unas, unas velas. Pero creo que hasta ahí es. En Amazon estuve ordenando estos murciélaguitos. Que ustedes ven pegados ahí. Hay como de cuatro o cinco tamaños diferentes. Son de plástico. Y ahorita estoy viendo muchísimas temáticas. Que están arreglando esto. Con el, en el área de los espejos. Como yo tengo estas lámparas. Que son súper grandes. Para mí se va a ver un poco diferente. Pero probablemente ya las podamos cambiar muy pronto. Ya tenemos bastante tiempecito en el que estoy pensando en cambiarlas. Entonces sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a ir pegando estos murciélaguitos por un área. No sé si pegarlos como aquí. En esta área de aquí. Como por el espejo y para arriba. O pegarlos en esta otra área. Que es la de los, que es la de los murciélagos. Para que vaya así. Yo creo que voy a usar esta área de acá. Y lo vamos a pegar así. Y que vaya por el espejo. Porque como esta área tiene ya el carrón. Entonces creo que se va a ver un poquito mucho, muy abultado. Entonces lo vamos a hacer así. Ya tenemos por aquí algunos. Hay algunos. Ustedes las alitas las pueden como doblar. Para que vean así como que se está, como que están volando. Lo que tengo miedo es que cuando los coloque en la pared. Se vaya a salir el color. Porque si está bastante fuerte la pega. Entonces bueno. Ojalá que no. Porque ahí sí me va a dar algo. Voy a empezar a pegarlos desde aquí. Un poquito sobre el espejo. Unos dos, tres sobre el espejo. Y ya no sé si llegar hasta la parte de arriba. Porque no lo sé. Voy a ver como queda así. Y luego vemos. Como nos va hasta la parte de arriba. Ok. Y así es como nos estuvo quedando el resultado final. Bueno, por aquí ya saben. Este, para que ustedes puedan darse una idea. Sugerencias, comentarios. También me dejan saber. Queríamos pintar una de estas calabazas de color negro. Pero creo que el blanco sí resalta ahí. Las letras igual. Así que, pues bueno. Así es como nos estuve quedando. Los murciélagos me gustaron. Se ven como que algo diferente. No sé si los volvería a poner. No sé ustedes qué opinan. Lo que pasa es que sí me distorsiona muchísimo. Las luces, eso sí, ni al caso. Pero bueno. Así súper sencillo. En la parte de abajo no puedo poner nada. Porque ustedes ya saben. Tengo luna y luna es bien, bien, bien traviesa. Así que no podemos poner nada. ¿Qué tal esta calabaza de color naranja aquí? Tal vez cambiaríamos esta calabaza por un esqueleto pequeño sentado. Ahí ustedes me dejan saber en los comentarios. Pero bueno, este fue el resultado final. ¡Gracias!